Un clásico previo a elecciones. Las elecciones de 2024 están a la vuelta y para algunos secretarios de Estado se les activó el chip de renuncia para buscar ser candidatos a la presidencia de México u otro cargo público. Tal es el caso de Marcelo Ebrard, quien renunció a la Secretaría de Relaciones Exteriores y próximamente lo hará Adán Augusto López, secretario de Gobernación de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, los de la 4T no han sido los únicos gobiernos donde se ha presentado este fenómeno. ¿Quiénes son? Gobierno de Enrique Peña Nieto. Previo a las elecciones de 2018, Peña Nieto también vivió este fenómeno con Claudia Ruiz Maciú, quien renunció a la Secretaría de Relaciones Exteriores para convertirse en la secretaria general del PRI. Otro que se bajó del barco peñista fue José Antonio Meade, quien dejó el puesto de secretario de Hacienda para buscar la presidencia. Aurelio Nuño también dejó la Secretaría de Educación Pública para ser coordinador de pre-campaña de su camarada José Antonio Meade. Miguel Ángel Osorio Chong se deslindó de gobernación para aspirar a un curul en el Senado. Mientras que Luis Miranda Nava renunció a la Secretaría de Desarrollo Social para ser nombrado delegado especial del PRI en Chiapas. Gobierno de Felipe Calderón. El panista también vivió el chapulineo con Ernesto Cordero Arroyo, quien decidió marcharse de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para tratar de ser candidato a la presidencia en 2012. Aunque no lo logró, pues Josefina Vázquez Mota fue la elegida. Otro que abandonó su puesto en el gabinete de Calderón fue José Ángel Córdoba Villalobos, quien falló en su aspiración a ser gobernador de Guanajuato. Por último, tenemos a Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo, quien buscó una candidatura en el Senado. ¿Qué otros chapulines recuerdas? Si te gustó el video, no olvides seguir a Nación 321.